Shalom, Mazpaka. Oraciones como siempre para los justos. Los justos ellos que guardan, observan y cumplen con todos los mandamientos de Yehúa. Tudah y Yarah a Yehúa por otro día, por otro día de preparación ahora, en este día para nosotros y mi familia, los que estamos aquí en la tierra de Shem. El día de preparación antes de entrar a otro Shabbat, en este tiempo que es Tancadash también ahora, en este primer mes del Padre, el nuevo año del Padre. Todos los días de fiestas de Él, que nosotros debemos de tener todavía en mente y recordar. Y porque nosotros sabemos que no podemos estar celebrando estas cosas como nos dice en la Tura, porque no estamos en la tierra y no estamos juntos como uno. Pero le tenemos que darle, dar Yarah y Tura a Yehúa por todo lo que Él hace, porque es increíble como las cosas que Él nos da cada día. Y no podemos dejar de darle Tura a Él, porque Él es quien manda y Él es quien nos da vida a nosotros. Y en este día vamos a ver lo que el Padre nos ha dado también con este mensaje, que espero que, yo sé que para mi familia, para nosotros, para los justos, esto va a ayudarle mucho. Porque vamos a tener un poco más de entendimiento de las cosas de Él, otra vez, porque son tantas las mentiras que no han dado. Pero sea la voluntad de Él, a los justos especialmente, esto le va a caer en el corazón a uno. Y este es el mensaje. No hay casa del Altísimo, Yehúa no está presente. En el día de hoy nosotros no tenemos la casa de Él. Quiere decir, la única y sola casa, no importa lo que las iglesias digan, los campamentos de Israelita, hebreos, como se llaman ellos mismos. No digan, nadie diga, es una sola casa y estaba en Yerushalem. Esto es muy claro. Esto fue lo que, lo que Dude, el que le llaman David, tuvo en su corazón de hacer, de construirle una casa a Yehúa. Eso era. Tenemos que entender esto. Era una sola casa y ahora misma esa casa está desolada y no hay ni una pared que esté levantada, como Él cumplió con esa palabra. Ahora, eso es la verdad, no importa lo que esta gente que está ahora mismo en la tierra, que se llaman judíos, están ahora orando en frente de una pared. Entonces, si la gente todavía está creyendo que esa pared es esa de la casa de Yehúa, entonces le están diciendo que el Padre es mentiroso. Porque dijo que no va a dejar ni una sola piedra que esté levantada en ese día. Esto fue lo que nosotros leímos también con Yehúa y vamos a verlo en el día de hoy. Pero tenemos que entender esto. El Padre ya no está en esta tierra. Él está en los cielos de los cielos, como nosotros sabemos, y está velando y está mirando a todo esto, las cosas que están pasando. Pero Él no está en la casa. Y esto es muy importante porque la gente de nosotros, especialmente entrando a la frontera, todavía creen que ya no estamos sirviendo a Él. No, nosotros estamos ahora mismo es haciendo la voluntad de Él, como Él nos dijo que tenemos que entrar a esta tierra. Y nosotros hemos cumplido con esa parte. Esto viene ahora en el final, cuando esta angustia de Jacoba acabe con este mundo. Ahí es que vamos a servirle otra vez, igual que pasó la primera vez en Egipto. En Egipto ya estaban sirviéndole a Faraón y ahora, y lo sacó Masha de esa tierra para entrarlo al desierto. ¿Para qué? Para que le sirva al Padre. Eso es lo que va a pasar otra vez. No hay nada nuevo bajo del sol. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Pero vamos a entrar a esta palabra del Padre porque es muy importante. No hay casa del Altísimo, Yehúa no está presente. Ya tenemos esto en cara. Ok, vamos a ver. Esto es Éxodos 25 y 8. Que me hagan una casa, un tabernáculo, para que yo habite entre ellos. Entonces aquí vemos de una vez que el Padre les dio instrucción a Yasharov por la boca de Masha que le construyeran este tabernáculo en el desierto. Pero tenemos una controversia aquí porque en el Nuevo Testamento tenemos un mentiroso que dice que la casa del Padre no está construida por mano de hombres. Pero él está aquí diciendo y que no habita en la presencia del hombre. Pero sabemos que estaba en la presencia de ellos durante ese tiempo. ¿Cómo es que nosotros tenemos estas cosas? Porque este libro que le llaman la Biblia no es de nuestra gente. Tenemos que entender esto. Esto fue puesto por Edom junto así con gente limpia y que no tenían entendimiento de esto para nada más darle mentiras a la gente. ¿Por qué es que nosotros leemos tantas cosas que no van con lo que el Padre nos ha dicho en el pasado? Es así como la gente todavía creen que es tres en uno, que él es tres en uno y que el hijo es él. ¿Cómo es eso? Cuando nos ha dicho desde el comienzo que él es uno. Porque nosotros nada más creemos lo que nos dan en estos días de hoy. Son muchas estas mentiras que nosotros tenemos. Y son muchas las controversias y las cosas que se contradicten en esta Biblia. Tenemos que entender esto. Por eso es que tenemos que tener una fundación buena con el Padre. Comienza eso en la altura y en los profetas. Pero aquí vemos que le dio un mandato a ellos que construyeran este tabernáculo para él. Tenemos que entender este punto ahí para que él habite entre ellos. Esto va a pasar otra vez. Vamos a ver. Éxodos 29, 45, 46. Habitaré entre Yasharol y seré su Alúa. Eso es lo que está diciendo el Padre. Y conocerán que yo soy Yahuasú Alúa, que lo saqué de la tierra de Egipto. De Mishraim para morar yo en medio de ellos. Yo soy Yahuasú Alúa. Eso es lo que el Padre nos está diciendo aquí. Otra vez nos está diciendo que este fue el propósito de esto. De construir este tabernáculo en el desierto para que él habite entre ellos. Esto fue lo que pasó y sabemos la historia de lo que pasó durante estos tiempos ahí de los 40 años. Tenemos que tener este entendimiento de la casa de él para que él esté con nosotros. Es así. Vamos a ver. Siguiendo adelante. Este es Habacuc 2 y 20. Pero Yahuasú Alúa está en su Kadash casa. En su casa Kadash. Cállense delante de él. Toda la tierra. Así es que va a ser. Así es que viene a ser también. Todo el mundo va a estar callado. Pero sabemos que ahora mismo él está en su Kadash casa. Ahora mismo. Él está en los Kadash de los Kadash. Él está en los cielos de los cielos. Él no está con nosotros en el día de hoy. Tenemos que entender esto. Otra vez. No importa lo que la gente esa que están pretendiendo que son Yasharol. Que están en la tierra ahora. Que ellos mismos saben que ellos se llaman israelistas. Eso es lo que son. Son judíos. No son la gente del libro. Tenemos que entender este punto. Ellos están ahí haciendo cosas del hombre. Inventándose cosas y parándose enfrente de una pared. Haciendo sus rituales. Pero no es nada esto. Tenemos que entender este punto. Y ahora él lo está diciendo otra vez. Es que él no está en su casa. Y está en la casa de él mismo. En el cielo de los cielos. Tenemos que entender esto. En Shamaim. Es donde está él. Vamos a ver. Este es Salmos 11 y 4. Yahuah está en su Kadash casa. En su casa Kadash. El trono de Yahuah está en los cielos. Así es. Tenemos que entender este punto. Porque especialmente para nosotros. Cuando entramos a la verdad del Padre. Recibimos la visita de él. Como vimos en ese mensaje también de la visitación. Que es muy importante. Porque ahí es que no va a despertar él. Y nos va a enseñar las cosas de verdad de él. Y tenemos que entender que los cielos de los cielos. Es de él y de su ejército. Eso quiere decir. Que ahí es que él vive. Y va a estar siempre. Él está por encima de nosotros. Con sus ejércitos de los malaquín de él. Que están allá con él también. Él no está solo. Él está con su malaquín. Y la tierra. Él se la dio al hombre. Desde el principio. Como nosotros vemos en Génesis capítulo 1. Esto fue. Él le dio dominio para ellos. En la tierra. Así es que va a ser todavía en el final. Pero tenemos que entender. Que la presencia de él. Sí estaba en la casa de Jerusalem. Y en el tabunáculo. Cuando ellos estaban en el desierto. Esto es muy importante. Pero ahora mismo. Él está en su trono. En los cielos de los cielos. Tenemos que entender esto. Sus ojos contemplan. Sus parpados examinan. A los hijos de los hombres. Eso es lo que él está haciendo ahora mismo. Tenemos que entender. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de él. Y estamos cumpliendo con todos sus mandatos. Incluyendo saliendo de las tierras de nuestro cautivero. Que estamos ahora mismos. Especialmente para ese un tercio. Esa es la. Como siempre le he dicho. Esa es la relación para mí. No es para el mundo entero. Porque yo tengo entendimiento de la palabra del padre. Él no dice que todo el mundo va a ser salvo. No. Como la palabra de él dijo. Y como tenemos el mensaje. También nacido en vano. La mayoría de este mundo. Han nacido en vano. Para nada más morir. Y entrar al tiempo. Al sitio de. 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 Que van a estar en. En Shaul. Eso es. Al lado izquierdo de Shaul. Tenemos que entender esto. Es importante que nosotros tengamos esto en punto. Porque. En mente. Porque nuestra gente no quieren cumplir. Hay gente que conocen este mensaje. Y todavía no quieren cumplir con esto. No es mi palabra. Es lo que él ha mandado. Pero vamos a seguir en adelante aquí. Ok. Este es Salmos 5 y 7. Pero yo. Por la abundancia de tu favor. Entraré en tu casa. Si. Así es que va a ser. Otra vez. Para esta gente también. Que van a entrar otra vez a la casa de él. Me postraré en tu cadash casa. Con reverencia. Así es que debe de ser. Es una sola casa. Otra vez. Toda esta gente diciéndonos ahí. Desde niños. Por siglos ya. Que es la iglesia. Que son las iglesias estas. Iglesias que nada más le dan mentiras. Con un poco de verdad. Y nada más están esperando dinero de uno. Robándole a la gente del padre. ¿Cómo es esto? Que nosotros no entendemos esto. Que todas estas iglesias son la casa del padre. Eso es lo que nos dicen. Esta es la casa del padre. El santuario. Como ellos le llaman. Yo le voy a llamar. Como ellos le llaman. Un santuario. Es para un sitio para uno ir. Porque tienen que escapar de algo. La casa del padre. No era para escapar. Era para entrar ahí. Y a dar sus ofrendas a él. Y ahí. Para darle. Dale viada y tura a él. Adelante de. Con todos nuestros hermanos y hermanas. De Yasserol. Tenemos que entender esto. Este fue el propósito. No era un sitio para buscar ayuda de nadie. Era para adorar al padre. Y para darnos nuestras ofrendas. Esto es lo que va a volver a ser. Vamos a ver. Siguiendo adelante aquí. Salmos. 68 y 29. Por casa de tu casa. En Yerushalem. Te traerán presentes los reyes. Sí. Así es que va a ser otra vez. Esto es lo que viene a pasar. Tenemos que entender que esta palabra son. Son profecías de las cosas que vienen. Otra vez. Tenemos que entender esto. Nuestra gente está nada más buscando en el Nuevo Testamento. Y creen que esas cosas que están ahí. Profecías. Que sí. Que van en línea con los profetas y la tura. Y otras que son mentiras de hombre. Y le llaman escritura al Nuevo Testamento. Cuando nunca fue escritura. Esos son testimonios y cartas escritas a otros. A otras gentes. A otras naciones. Como nosotros vemos. Debemos de entender esto. Y tenemos libros ahí. Como el libro de Pedro también. Que dicen que fue de Pedro. Pero nada más porque dice que Pedro. No quiere decir que fue de él. Y también el libro de Hebreos. Que no fue inspirado por el Padre. El libro de este. De Apocalipsis. De Revelación. Tampoco no fue. Pero usamos lo que está ahí en el Nuevo. Que está en línea. Con la tura y los profetas. Tenemos que tener esto estabilizado ya. Que la estabilización de nosotros. Debería estar en eso. En la tura y los profetas. Y después de entrar. Y los libros que sacaron. Y después de entrar al Nuevo Testamento este. Porque ahí necesitamos que el Padre nos guíe. Por todas estas palabras. En la tura y los profetas también. Porque tenemos mentiras en todos. Tenemos que entender esto. Pero tenemos que estar guiados por él. No por el hombre. Sino por él. Y el Ruach Hagadash. Tenemos que entender esto. Esto es muy claro. Vamos a seguir ahora. Vamos a ver. Las cosas que no. Hoy vamos a poner en cara. Ya cosas que debemos de saber. Pero esto especialmente de las profecías que tenemos en el día de hoy. Que la gente. Los cristianos están todavía esperando. Hasta gente que dice que están en la verdad. Están esperando en el día de hoy. Pero este viene de. Este es Bani Sadduk. O los hijos de Sadduk. 14. 2 a 4. Y ninguno de los que entren a la casa de adoración. Entrará cuando esté inmundo. Aunque se lave. Tenemos que entender esto. Si tenemos entendimiento de la tura. Que nosotros no podemos entrar a la casa del padre. Ni a Jerusalén tampoco. Si no estamos limpios. Quiere decir. Cualquier cosa que nos hagas impuro en la cara de él. Que vaya contra la tura. Esto puede ser cualquier. Tiene una tos. O tienen. Están enfermos. No podemos entrar. Porque vamos a estar botando cosas. Te sabe como es. De la nariz. De todo. Y no podemos entrar. Eso no hace inmundo. Delante del padre. Y no podemos entrar. Las mujeres también. Durante su tiempo del mes. No pueden entrar a esta tierra. Esto es muy claro. Estas son algunas de las cosas que nosotros leemos. Y debemos de entender. Que nos hace inmundo. En la cara de él. Pero en estos días. Esta gente están. No todos. Sabemos que hay gente que están celebrando el pasac. Haciendo todas estas cosas. Haciendo cosas que no debemos de hacer. Y todos están ahí juntos. Y no saben nadie. Si uno está limpio o no. Y hasta los hombres. Si están sin cruzado o no. Estas son cosas que son abominaciones. Por eso le llama a él. Las fiestas de ellos. De la gente. No de él. Tenemos que entender este punto. Estad la ley. Gracias por ver el video.